Esto es Plena y Gol. Viene llegando la selección de Panamá, miren todo el dispositivo de seguridad. Ahí viene nuestra selección, la selección de Panamá, encabezada por el profesor Hernán Darío Gómez. Saluda el profe, allí vemos al profe saludando. Gracias profesor Hernán Darío. Ahí van más de los muchachos, Luis Ovalle, Amílcar Miller, ahí va Joseph Calderón, ahí está Ricardo Larcoz, Buitrago, Pipe Ojaloy, Román Torres, ahí van todos nuestros muchachos de la selección que van saludando siempre a Plena y Gol, porque Plena y Gol está cubriendo lo que es este partido entre Panamá y Honduras. Viene llegando gente de la Marea Roja, ahí viene llegando más gente de Panamá, ahí viene llegando más gente. ¿Qué dice la gente de Panamá, hombre? Arriba Panamá, arriba Panamá, ganamos el primer juego. ¿Qué dice la H? La H no dice nada, porque está muda, la bache es muda. Bien, Escocia 3, Panamá 3, vamos y venimos. Cuidado con este lanzamiento libre, amenaza la selección de Panamá. Gol de Panamá. Gol de la selección de Panamá, Fidel Escobar. Fidel Escobar a los 21 minutos, los dejan mudecidos aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula con un potente disparo. Y así arrancaba el partido más esperado en el año 2016, entre dos selecciones, el de Panamá, frente a la selección de México en eliminatoria. Un equipo panameño que recibió el respaldo de toda su afición que cantaron el himno como nunca en una noche que todos queríamos que fuera mágica. Al final, el partido termina empatado a cero, pero no se puede dudar de que el equipo panameño atacó más que el equipo de México. No sé, por allí, algunos dicen que el Panamá se aguantó, que el equipo panameño perdonó, que el equipo panameño, etcétera, etcétera. Hay que estar en la cancha, señores. El cero a cero que hoy nos tiene entre los tres primeros lugares, no nos lo puede quitar nadie, pero hay que entender que los partidos a veces no resultan lo que queremos. El técnico puede plantearle de una manera, los jugadores tienen que ejecutar en el terreno de juego las labores que se les encomienda en este tipo de partidos. Panamá pudo, Panamá pudo. Nadie dice lo contrario. Esperaremos porque en las eliminatorias se ríe y se sufre y se llora para llegar a Rusia 2016. El camino no va a ser fácil. Tenemos que seguir unidos y esperanzados con ese sueño de estar en ese mundial y apoyando a esta selección mezcla de juventud y veteranía que le está dando resultados. Vamos, Panamá. Yo creo que tenemos la bonita oportunidad y al final de cuentas, eso es lo que cuenta, que Panamá tiene las opciones en sus manos, en su casa, porque aquí en Panamá no podemos dejar de sumar. Una cancha muy difícil. Si consideramos nuestra idea de juego, siempre salir en el portero, en los centrales, es muy difícil para jugar y no arriesgar la peor. Por el contrario, para Panamá, que prefiere un fútbol directo, saque el arquero Romero para la prolongación de Olaz Pérez. Yo creo que era más viable para ellos la cancha. Con México, un punto es bien importante y en la forma que se jugó. No sé si a ustedes les gusta, a nosotros en Camerinos estamos muy contentos por la clase de equipo que tenemos. Y muy contentos porque la hinchada nos empujó casi todo el partido. Porque fue un desgaste muy grande, pero ese desgaste con cansancio, más la hinchada, así es que se llegan a los mundiales, con mucha, como cantaron el himno nacional. Eso es lo que nosotros estamos valerando ya. Y valoramos mucho, que nos gusta mucho como Vuelta Panamá, su orden. El controlar un equipo con tantas variantes ofensivas. Eso es muy importante, pero es un equipo con equilibrio. El primer tiempo fue el más positivo para el ganar. Fue un equipo muy ofensivo. Afortunadamente estaba dormido por la tarde, pero en televisión estaba diciendo que qué equipo tan defensivo. ¿Una posible defensa? No, equipo tan defensivo. No informen tan mal. Primero infórmense qué es lo que se ha trabajado y después hablen si es defensivo o ofensivo. Es que es muy fácil coger si la gente era bolillo y es defensivo. Qué equipo tan defensivo. Y si ustedes ponen a ver, el primer tiempo tuvo la claridad Panamá. En un partido tan cerrado, con un rival de tantos quilates, con un técnico como el profesor Osorio, Panamá generó tres o cuatro posiciones de gol, México y Minas. Entonces es un equipo, para que le enseñe a la gente, más equilibrado. Ni defensivo ni ofensivo. Con equilibrio. Con balanceo. Eso es un equipo informal y a la gente. Entonces no es que sean cambios, yo no hice cambios ofensivos. No, no, no hice cambios ofensivos ni defensivos. No hice ningún cambio para cambiar el funcionamiento colectivo. Solamente por refrescar, no más. Pero fue más ofensivo el equipo en el primer tiempo. Después de un desgaste, el segundo tiempo fue más para ver. Eso está empezando. No hay nada claro para nadie. Todos tienen opciones. No hay un análisis, no. Estamos contentos porque Panamá huele a bien. Sacó cuatro puntos. Hay que seguir mejorando. Tenemos que definir mejor las opciones. Pero ponernos un análisis en la segunda fecha, no. Ahí está sin puntos Estados Unidos, pero falta mucho. No hay un análisis. O sea, no hay nada claro. Sí, muy contento. Muy contento con el rendimiento de ellos. Son muchachos que los han traído de tiempo. Se hizo atrás con Juan Carlos Cubillas, con Pipino. Entonces, han ido aprovechando las oportunidades. Juegan bien. Y eso es sumándole a un grupo que ya tiene una experiencia. Estamos muy contentos. O Valle. Y él. Y Menter, que ya va a regresar. Camargo, que ya va a regresar. Cooper, que ya va a regresar. Porque si ustedes pueden hacer un análisis. Hoy, Valorio ha sido titular en la eliminatoria. No estaba. Daniel ha sido titular en la eliminatoria. No estaba. Cooper ha sido titular en la eliminatoria. No estaba. El E-Baby ha sido titular en la eliminatoria. No estaba. Entonces, era un partido con mucho cambio. Y respondieron. Eso, yo lo había hablado con el directivo y con los jugadores. Es que ya uno puede concentrar 23, 24 jugadores sin temor de que puedan jugar. Esto es Plena y Gólez.